Bienvenidos al huerto en un minuto, hoy veremos cómo cultivar berenjenas. Las berenjenas son solanáceas que se cosechan en verano, para ello empezaremos a preparar los semilleros en el interior de casa entre enero y marzo o hasta junio si el invierno es muy crudo donde vivís. Les cuesta un poquito germinar pero a los 10-20 días ya veremos aparecer las plántulas entre el sustrato. Podemos trasplantarlas al huerto cuando ya tengan de 4 a 5 hojas verdaderas o repicarlas a macetas más grandes para protegerlas de posibles heladas y pasarlas al huerto más adelante. El marco de plantación recomendado es de unos 80 centímetros entre líneas y 40 entre plantas. En macetas lo ideal es facilitarles un mínimo de 30 litros de sustrato por planta y en cualquiera de los dos casos una ubicación con mucho mucho sol ya que quizá la berenjena es la más exigente de toda la familia de las solanáceas. Podéis entutolarla si tenéis problemas con el viento aunque sus tallos son fuertes. Cuidado porque les salen normalmente unos pinchos en la parte de atrás de las hojas y en los pedúnculos de los frutos. El riego debe ser regular porque la escasez puede provocar la caída prematura de las flores igual que la falta de nutrientes. La recolección empezará aproximadamente a las 10 semanas del trasplante. En Planeta Huerto encontraréis semillas de variedades negras listadas e incluso de aquellas chiquitinas para encurtir. Nos vemos en un próximo vídeo.